Cuando me veas así, mamita, pásame la mano Yo soy loco, loco, soy loco, pero te amo Cuando me veas así, mamita, pásame la mano Yo soy loco, loco, soy loco, pero te amo Y mira, si me ves que llego tarde, no me disputas Dejalo pa' mañana, mami, no te pongas bruta Y si me ves que llego un poco, pasas de tragos Es por el estrés, es por el trabajo Y no, y no te quito la razón, sé que la tienes Pero tú tienes que entender, amor, que es mi trabajo A veces pierdo la noción del tiempo, cuánto lo siento Pero no dudes nunca que te amo Que te amo Y si me ves que llego tarde, no me disputas Dejalo pa' mañana, mami, no te pongas bruta Y no, 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 y si me ves que llego un poco, pasas de tragos Es por el estrés, es por el trabajo Y mira, está bueno ya, está bueno ya, mami Cuando me veas así, mamita, pásame la mano Yo soy loco, loco, soy loco, pero te amo Y no creas en los comentarios, que la gente está mal daño Si tú me quieres chiquita, pasarán más de mil años, muchos más Cuando me veas así, mamita, pásame la mano Yo soy loco, 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 pero te amo Y los metales que no mienten La verdad Ya la verdad La verdad Porque soy así, mami te quiero Porque soy un loco enamorado de tus besos Con el corazón sincero Porque soy así, mami no Y no me dejes yo que mis lágrimas se derraman Quiero llorar y no puedo Porque soy así, mami te quiero Ay si para una loca como tú Hace falta un loco como yo Con sabor Porque soy así Porque soy así Dale mami de pachis Porque soy así Porque soy así Y con la mano pa' arriba la gana Porque soy así Vamos la verdad Porque soy así La gente Italia, Francia Porque soy así Si no me quieres Entonces déjame ser feliz Porque soy así Porque soy así Te lo pido please Porque soy así Porque soy así Mami te quiero Ay porque soy así Soy así Ay pero mami te quiero Porque soy así Porque soy así Mami te quiero Si es verdad Yo sé que es tarde Pero nada Sabes que me quedé conversando con Pachi Y se me fue la hora Mami Lo siento Mami te quiero No me shoulds Mami te quiero Mami te quiero